Ya estamos en directo. ¿Me oyes ahora, Ana? Hola, no quiero saber lo que me ha pasado, genial. Hoy he descubierto cosas diferentes aquí. Ya estamos en directo. Vale, pues perfecto. Ya estamos ahí en directo. Hola, Josep. Hola, buenas tardes, buenas tardes, noches, porque bueno, estamos ya muy cerca del solsticio de verano y bueno, el día es más largo y nos estamos aproximando a este punto mágico. Mágico, exacto, este punto mágico. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora a las diez y media se hace de noche, antes no, esto es maravilloso. Josep, encantada de conocerte porque no te conocía todavía. Y bueno, hoy vienes a hablarnos un poquito de tu búsqueda, de tu búsqueda del Grial y otros mitos también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tú eres buscador, eres también presentador de un programa, área hermética. Sí, de un programa de radio. Pero bueno, yo te voy a explicar, ¿vale? Yo siempre he tenido esa búsqueda, pues bueno, de intentar conocer cosas y bueno, este mundo que es como una especie de iniciación a nivel personal. Pero bueno, nunca había tenido la idea de hacer una exposición de cara al público. Yo vengo del mundo de la radio, pero no de estos temas, ¿no? Yo muchísimos años trabajando programas en la emisora local de la localidad que soy, que es Radio Caldas. Pero siempre me he dedicado a hacer grabaciones a nivel de producción, presentaciones, eslogans, ¿vale? Y como programas, pues había hecho programas musicales, pero nunca me había dedicado a temas así afines, ¿no? A lo que estamos intentando tratar. Pero bueno, resulta de que un día, pues un compañero que compartimos conocimientos, cosas, experiencias al ver, pues me dice Oye, con lo que llevas caminado en la radio, ¿podríamos hacer algo referente y al respecto? Y entonces yo le comenté, digo, mira, Albert, para mí es un poco difícil, ¿no? Porque yo soy una persona que hace radio, pero tengo unos textos, unos textos, acomodo una voz, hago una sintonía, hago una sincronización y son trabajos de producción, ¿no? Para otros programas o para los míos. Pero que en estos temas para mí es muy complejo, porque yo entrevistar a una persona, eso para mí nunca se ha dado en la vida, ¿no? Y bueno, empecé con mis dificultades, porque las tuve, ¿entiendes? Porque al no estar en el tema, pues sabes de que a veces se te queda la mente en blanco porque no dominas, ¿no? Yo no soy un presentador que tenga una objetividad concreta, ¿no? Lo que al final, pues me he tenido que acostumbrar a que soy una persona que como medio hace de transmisión de esos contenidos que a través de los invitados, pues normalmente suelen ser autores de libros, personas buscadoras también, hay una gran variedad, ¿vale? Pues bueno, ayudar. Pero yo como he entendido, no lo soy. Sí tengo una búsqueda personal, ¿no? Pero esta búsqueda, pues muy pocas veces las he puesto a conocimiento del público. Hoy, bueno, intentaremos hacer un poquito este camino y compartiremos otras cosas, pero que realmente yo no soy una persona que tenga una capacidad profesional respecto al tema. Sí, en unas facetas, porque las he elaborado, ¿no? Pero lo que vamos a hablar hoy quizás es más en el entorno personal, ¿no? Bueno, me disculparéis porque yo no estoy acostumbrado tampoco a que me entrevisten, pero bueno, creo que hay unos contenidos que pueden ser útiles para estas personas que hacen una búsqueda y pueden o no servir, ¿no? Dependiendo la persona, lo que esté buscando o las cuestiones que se haga en su búsqueda, ¿no? Sí. Y creo que aquí, pues, está el factor, ¿no? Muchas gracias por venir y como bien dices, que pocas veces has hablado en público sobre este tema, que yo sé que haces muchos viajes a lugares a buscar y a investigar y eso a mí me encanta. Y hoy hablar de esto, que no he hablado en ningún momento, no hemos hecho ninguna búsqueda de este tipo en ninguno de los programas, pero me parece tan mágico e importante y además acercándonos tanto a ese momento, ¿no? del solsticio, que también es súper mágico. Mágico en fuego y mágico en agua. Sí, tocaremos unos detalles no muy conocidos que conforme vayamos hablando y progresivamente, hay unos detalles, ¿vale?, que no son conocidos, ¿no? y incluso hay personas que a veces en obras como autores los mencionan. Tengo el gato aquí, me está abriendo la puerta. Gato, algo mágico también, ¿eh? Sí, factor sorpresa. Los gatos absorben las energías negativas de las casas. Totalmente. O sea, hay que tener un animalito de estos también. Y son portales, ellos están de guardianes de los portales que puedan haber. Pues como te decía, hay muchos contenidos que muchas personas pues los utilizan, pues bueno, pagan los derechos de ciertos autores, pero no pasa por el lugar, no están sobre el terreno, ¿no? Y a medida que vayamos hablando, pues alguna cosa o alguna información ejemplar saldrá. Bueno, lo principal de todo, yo siempre había tenido en los temas de búsqueda mucho interés hace tiempo y tal, pero hay unos momentos en la vida, pues bueno, que por ciertas situaciones profesionales, a nivel personal, pues no se dio esa situación de poder iniciar esa búsqueda, ¿no? Yo desde los años 80 estaba en la línea de búsqueda, ¿no? Pero bueno, hay unas pautas, unas razones de la vida social que te llevan a limitarte, pues a lo que es, por ejemplo, pues entorno familiar, situación laboral, ¿vale? Y te sientes un poco limitado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Mi mujer y yo, Remy, pues bueno, en determinado momento, pues digo, mira, pues tendríamos que hacer una búsqueda de ciertos lugares y tal, ¿no? Y bueno, pues apuntemos justamente al Pirineo, ¿no? Tanto al Pirineo de Cataluña como al Pirineo al Sur francés, ¿no? O sea, está la zona del Ariés o el Sabartés, ¿vale? Y bueno, esta zona, pues en nuestra búsqueda, pues yo ya tenía muchas informaciones, había leído mucha literatura, Antonín Gadal, René Nelly, Otto Rán, pero hay que situarse un poco e ir a los lugares, ¿vale? Y estos lugares, lo primero que entras cuando sales de la Cerdaña de Cataluña y entras en la Cerdaña de Francia, te encuentras el Valle de Aix, ¿no? Que es donde entras en un valle, ¿vale? Que es, antiguamente era la comarca del Sabartés, hoy es el distrito de Ariés, cuya capital es Foix, o Foix en francés, ¿vale? Y esto es un lugar que, bueno, como propaganda turística es la cuna de la humanidad, ¿no? Por aquí han pasado muchas culturas, ¿vale? Tanto celta, íberos, cátaros, bueno, para hablar en general. Es un lugar donde se ha conservado siempre un conocimiento, un conocimiento muy ancestral y ciertas culturas y civilizaciones, pues han tenido noción de ese conocimiento. Tanto la cultura íbera, celta, incluso más antiguamente, nos podemos remontar a hace 18.000 años sobre la era magdaleniense, nos ubicamos en un lugar que está catalogado como el Rincón de Europa con más cavidades o cuevas de Europa, ¿no? O sea, nada más que en esta zona, como en el Laud y en la zona del Ariés, catalogadas hay más de mil cuevas, ¿no? Y en estas cuevas, pues bueno, las civilizaciones conocidas, pues bueno, ahí había un conocimiento muy ancestral, ¿no? Podemos hablar incluso hasta del druidismo. Vemos que ahí está la Cueva de Lombribes, que es la cueva más grande que hay en Europa. Y en estas cuevas hay unas representaciones de unas pinturas rupestres, ¿vale? La arqueología y la ciencia de hoy, pues bueno, lo interpretan como arte rupestre, pero no es así. O sea, estas pinturas son el reflejo de unas iniciaciones muy ancestrales que hoy en día solo se podrían interpretar con una conciencia abierta, viendo las cosas de diferente forma. Y hay unos detalles que hablaba con mi compañero de programa, Albert Carol. En este mismo lugar también hay una cueva que se llama la Cueva de Mas de Asil y había unas piedras que estaban catalogadas con una especie de escritura, ¿no? Una escritura muy ancestral, no sabría definírtela, ¿no? Porque en esto estoy un poco perdido, pero que es una prueba de que ese conocimiento perdura mucho. Vamos a hablar de que este lugar ha sido cuna de iniciación. Hércules, cuando entra por Campagreus, va a este lugar a hacer la iniciación. Prisciliano, que sería la persona real que está enterrada en Santiago de Compostela, que le llaman el último druido a muchos autores, también hizo iniciación en estas cuevas. Y en estas cuevas pues hicieron iniciaciones estas culturas hasta el catarismo, ¿no? Pero ahora vamos a entrar. Y hay muchas, muchas, muchas cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, de que muchas corrientes que fueron declaradas heréticas pasaron por este lugar a hacer estas iniciaciones, ¿no? Y bueno, lo más reciente que tenemos de estas iniciaciones fue el catarismo, ¿vale? Fue una sociedad de unas creencias o religiones muy diferentes derivadas del gnosticismo y se ubicaron en toda la zona de Occitania, pero quizás justamente en este lugar donde hacían las iniciaciones recibieron un conocimiento que no era el conocimiento que traían cuando venían de Bulgaria, ¿no? Porque el catarismo se establece en el Pirineo a través de inicetas, ¿vale? Este es un catarismo muy diferente, ¿no? Porque absorbe un conocimiento muy ancestral. Y cuando vamos a este lugar de cuevas, vemos que el escudo herárdico ancestral, porque hoy es Ariés, el escudo de Sabartés, es un cáliz y una paloma. Pero nos damos cuenta en el detalle de que aquí no hay ningún cáliz material como puede ser el de Valencia, el de León de Doña Urraca o otros cálices que hay, por ejemplo, en Italia, el Santo Catino y también otros cálices que hay en los países del Este, ¿no? San Juan de la Peña. Sí, bueno, estaríamos hablando del Grial de Valencia que estuvo ubicado allí, ¿vale? Pero material no hay nada. ¿A qué nos estamos refiriendo? El Grial en esta zona es el contenido, no el contenedor. El contenedor se utilizó solo para dar ejemplo a los iniciados, porque una vez habían realizado la iniciación, el simbolismo quedaba absolutamente fuera, porque ya habían adquirido un conocimiento que estaba por encima del mundo material, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Cueva de Belén, llamada por los lugareños la Cueva de Lor, que aquí en esta cueva hay una piedra de granito como si fuera una mesa, un altar, hay un pentágono, ¿vale? Y los cátaros, cuando acababan la iniciación de cinco años y acompañado por el guía, que sería el cátaro perfecto más antiguo, sería el guía espiritual, pues bueno, cuando realizan el Consolamentum, lo hacen a través de la manifestación del Santo Grial. Pero lo que vamos a mostrar hoy es solo un símbolo material, ¿no? Pero que este símbolo material se hereda de esas culturas ancestrales, de las culturas celtas, las culturas íberas. Y bueno, hoy te quiero mostrar un ejemplo aquí de lo que sería ese Grial, ¿vale? El contenedor, o como sería el cáliz, es esto, no sé si lo quiero mostrar bien, es que como te veo en la pantalla pequeña, es una punta de estalactita invertida y con una forma de recipiente. Josep, parece también un cuerno. Sí, bueno, es que esto es la punta de la estalactita. Aquí está picado como si fuera una copa, ¿no? Sí. ¿Vale? Esto sería el Grial ancestral, el druida. Vale. Manejaron los celtas. Lo que ellos utilizaban para hacer sus... Y después tenían el contenedor, que es un meteorito, que es esta piedra. Lápis exilis, la piedra del exilio. Esta piedra, en la leyenda, dice que esta es la piedra que Lucifer llevaba en su corona y cuando perdió su reino, esta piedra era de color verde, color esmeralda, en el cielo. Pero Lucifer, según que ciertas creencias, es la luz, ¿no? Muchos lo vinculan a, pues bueno, a formas oscuras, ¿no? Pero la luz viene de Lucifer. Esta piedra es negra, se apaga, es de origen meteórico, ¿vale? Esta piedra se encuentra en ciertos lugares. Esta piedra es magnética, tiene unas ciertas cualidades. Se llama lápis exilis, la piedra del exilio. Menciona también Wolfram Bonetchenbach en sus libros. Y esta piedra actuaría como amplificador del Grial. En esos momentos de iniciación, cuando el iniciado, a través del consolament, entra en ciertos estados alterados de conciencia, lo pongo así más o menos para que lo vea la gente, el público, ¿vale? Esto es una réplica, no es original. El original estaba en Tarascón, su tariés, en el museo de Antonín Gadal, pero desapareció junto a otras piezas. Antonín Gadal era un historiador de la zona que investigó mucho el catarismo. Y bueno, tiene informaciones interesantes. No quiero decir que todo lo que hizo este historiador fue importante porque en la zona hay ciertas sociedades iniciáticas, por decirlo de alguna manera, que según qué ideas no convergen. Y bueno, hablamos de este Grial y ahora nos vamos a pasar a una historia y nos vamos a ubicar en la zona de la comarca de Urgell. ¿De Urgell? Sí, nos ubicamos también en el siglo XIII principio, en el catarismo. Bueno, en la zona de Urgell estaba el vizcondado, cuyo vizconde era Arnau de Castellbó, que este señor se casó con la viuda Arnaldeta de Caboet, que era la que tenía los poderes de gestión, tanto económicos como militares, de Andorra, a través del obispado de Urgell, ¿vale? Bueno, el obispado de Urgell sabía muy bien de que el señor el vizconde Arnau de Castellbó, pues bueno, era cátaro y claro, la iglesia eran herejes. Había habido más de una batalla en la zona de Andorra por estos valles, por este matrimonio y después, más adelante, pues su hija se casa con el conde de Foix, que también eran de creencia cátara. Y hay unos conflictos que, bueno, no vamos a entrar, pero sí vamos a recordar que en el año 1208, cuando se declara la herejía en Francia contra el catarismo, Arnau de Castellbó va a Béziers porque la ciudad estaba asediada por el rey de Francia y con el apoyo de la iglesia, ¿no? Y ahí hay un dicho que dicen, matadlos a todos en la herejía. Y claro, los militares dicen, ¿cómo los distinguiremos los que son cátaros de católicos? Decirle, matadlos a todos, que Dios en el cielo distinguirá a los suyos. Y entonces Arnau de Castellbó va allí a rescatar el Grial. El Grial lo trae hasta sus tierras, hasta la ermita de Sant Joan de Lerm. Este Grial que estamos hablando, aunque hay fechas que se coinciden con el de Valencia, si estuvo en ciertos lugares de Huesca, de Zaragoza, pero esto que estamos hablando parece ser que es otra cosa. Esto del rescate de Arnau de Castellbó son leyendas, pero bueno, siempre tienen una parte de realidad, ¿no? Y Andorra, pues bueno, cuando se consolida este matrimonio, Arnalde de Tadeca Boet con Arnau de Castellbó, pues bueno, Andorra tiene una presencia catara, ¿no? Y vamos a dar un salto a los años 70 del siglo XX. El investigador Colin Bloy junto a tres personas en una cueva de Arinsal encuentra una piedra verde con tres personas, ¿no? Y bueno, la piedra verde en los libros de Wolfram von Echenbach hablan del color esmeralda de esta piedra, ¿no? Y quizás después de traer esa piedra de Bessier en el año 1208-1209, como era el señor de Andorra, Arnau de Castellbó la depositará en una cueva. Tenemos informaciones, pero bueno, no queremos darlas en público porque quizás es molesto, ¿no? Porque yo llegué a tener hasta un conflicto con lo que es el capellán de Arinsal. Y bueno, hablamos de esta búsqueda, ¿no? Pero Josep, ¿esta piedra verde tendría que ver con lo que tiene otras culturas, que es la piedra Chintamani, por ejemplo? Sí, sí, la piedra de Chintamani, la piedra de Orejona en los Andes, sí, sí. De hecho, en Nicolás Ruerich se dice que llegó a tener una y también hay una leyenda que dicen de que Apolonia de Tiana también llegó a tener una piedra y que la depositó en Montserrat. Pero bueno, el mito, la leyenda está ahí, ¿no? Pero sí, sí, y mira, en la zona de los Andes vinculan a la piedra de Orejona, pues bueno, pues como una diosa o de otra manera interpretándolo, sería como una entidad extraterrestre que baja y entrega a una comunidad unas piedras negras que hacen un templo y estas piedras negras, pues parece ser que son de un origen meteórico, ¿no? No de la tierra, ¿no? Y que tienen unas ciertas peculiaridades, ¿no? De estas piedras. Sí. Y la de Chintamani, pues hay esto. Y estas piedras, la única función no es el Grial, sino es una puerta para acceder. Son piedras que en lugares de puntos de energía apuntan a amplificar esas energías para que las personas que están iniciadas o están preparadas para conectar con esa realidad, ¿no? En el catarismo le llaman esa conexión el viaje a las estrellas, ¿no? Cuando conecta por primera vez el iniciado se da cuenta de esta realidad, ¿no? Pero es una realidad que podría estar en la Tierra, pero que sería multidimensional, ¿no? Que ya podríamos entrar en esas inteligencias que podrían vincularse a seres esféricos, seres elementales. Sí. Que en cierta manera nos abriría a esos otros portales, ¿no? A esas otras dimensiones. Pero a estas piedras se les han otorgado poderes de larga vida, que en cierta manera, por eso vino Himmler a buscar ese Grial a Montserrat. Bueno, vamos a hablar del tema. Los nazis vienen a este lugar del Sabartés del Pirineo. Y bueno, el primer personaje que viene es un antropólogo y arqueólogo, o torrán. Viene sobre mediados de los años 30, en una búsqueda personal, pero debido a su coste, pues se vio un poquito limitado, ¿no? Tuvo una muy buena relación con Antenín Gadal, que era el historiador, arqueólogo de la zona. Hicieron muchas búsquedas, encontraron muchísimas cosas. De hecho, encontraron una piedra como esta, en una cueva llamada la Cueva de Fontanet, que pesaba más de mil kilos. Que cierta sociedad iniciática holandesa, pues se la llevó, ¿no? Cómo se llevaron otras cosas del lugar, ¿no? Bueno, para decirlo de alguna manera, sería como un espolio, ¿no? De cosas encontradas. Y bueno, otro rán estuvo muy cerca de lo que era ese conocimiento, ese Grial. Y ante los problemas de financiación, recibió la llamada, pues bueno, de los nazis. Henry Himmler vio muy bien la financiación que le daban. Bueno, Henry Himmler, pues bueno, estaba en la Nenerve. Y la búsqueda del origen, ¿vale? Y todo lo que había era intentar buscar unas formas para lo que querían crear, ¿no? Como una especie de religión ocultista. Se basaban mucho en unos orígenes un poco complejos, ¿no? De entender. Tampoco voy a exponerme más sobre el tema porque no sé enfocarlo, ¿no? Pero bajo la Nenerve y hicieron búsqueda. También se sabe de que vinieron aquí a Cataluña. Pero vamos a hablar de otro rán. Otor rán encontró algo. Encontró algo. Y a otro rán lo vistieron de coronel de las SS, ¿no? Este grupo que era una búsqueda. Buscaban el origen, como estuvieron en el Tíbet, en Sudamérica, en Canarias, en Montserrat, en muchos lugares del mundo, ¿no? Buscando esa prueba, ¿no? Que les diera su descendencia aria, ¿no? Fuera a través de culturas ancestrales. Y bueno, pues el Grial estuvieron buscándolo. Otor rán realmente no encontró nada material. Otor rán encontró lo real. Esas energías. Esa conexión con esos estados alterados de conciencia, ¿no? Se dio cuenta que era de eso. Sí que se encontraron cosas materiales, ¿no? Pero no de importancia. No de importancia. Otor rán, pues bueno, en el año 1939 desaparece. Porque cuando Henry Himmler no tiene resultados de esta búsqueda que financiaron los nazis en la zona del Ariés, en el Sabartés, pues bueno, Otor rán tenía miedo porque en sus familiares había judíos y claro, las SS cada vez se estaba apretando más y pedía el certificado étnico de las personas y en su familia, pues había judíos. Unos dicen que en el año 1939 Otor rán se suicidó en los Alpes italianos cuando fue a cobrar unos derechos de unos libros, según está documentado en unas cartas que se escribía con Otor rán y otros dicen que, bueno, que lo asesinaron los nazis. Entonces, realmente también hay escritos como Christian Bernadette que se dice que cambió su identidad, ¿no? Y que vivió muy cerca de estos lugares de búsqueda con otro nombre y también, pues bueno, había testimonios de que lo habían llegado a ver a Otor rán, ¿no? Pero la búsqueda no se queda aquí. La búsqueda es en el año 1940-1942. Hay una segunda búsqueda porque Otor rán no dio resultados, ¿no? Y bueno, no tienen otra persona que enviar que al carnicero Otto Scorseni. Otto Scorseni fue quien rescató a Mussolini en los Alpes en una operación especial y bueno, su rostro es muy especial por una cicatriz aquí. Y bueno, estuvieron haciendo búsqueda por la zona del castillo de Montsegur pero de una forma muy agresiva, ¿no? Dicen que llegaron a encontrar unas ciertas tablas con escritura rónica que serían unas explicaciones para poder contactar con el Grial o algo parecido, ¿no? Pero la verdad que fue una búsqueda muy agresiva, ¿no? Porque fueron a saco por la zona, sobre el lago de los Druidas, Montsegur, en la zona de las cuevas de Usato-Rolac y la verdad que hicieron una búsqueda muy a lo material, ¿no? Realmente no se supo nada más. Acabó la Segunda Guerra Mundial. Otto Skorzeny vivió a Tutiplenia en Mallorca cuando era una persona que tenía delitos de sangre. Muy extraño porque el Mossad no actuó contra él. No sé si al final de la guerra fue una de las personas que dio informaciones y a cambio de eso se le permitió vivir aquí en Mallorca y hasta que falleció. Porque normalmente el Mossad o los servicios secretos israelíes en Argentina más de una vez intervinieron. Igual que alguna vez aquí en Benicassin en los años 60 contra refugiados nazis. Y bueno, hay búsquedas del Grial y si quieres nos vamos a meter un poquito lo que era el Castillo del Grial. Para muchos el Castillo del Grial dicen que fue Montsegur. Sí. Pero realmente no era Montsegur, ¿no? En el año 1944, un 16 de marzo, el Castillo de Montsegur, el gato, estaba asediado por los cruzados y... El gato está poniendo... Revolucionando. Déjale que salga, que salga aquí con nosotros. Había casi unas 250 personas y estaban a hecho de muerte porque al día siguiente los iban a quemar. Y bueno, en el catarismo, el Consolamentum, o bien lo pides cuando haces la iniciación o bien a hecho de muerte, sobre todo lo hacían los caballeros para poder utilizar las armas porque cuando se pide el Consolamentum no se puede tocar las armas. Se tiene que hacer una pureza, ¿no? En cambio las mujeres, el Consolamentum lo perdían, lo pedían, perdón, a hecho de cuando ya perdían la fertilidad, ¿no? Hacían la iniciación y entonces hacían trabajos para la comunidad. Bueno, aquella noche sabían que al día siguiente más de 225 perfectos iban a morir y cuando van a morir piden el Consolamentum, sobre todo las personas que no eran perfectas y habían cogido armas y eran de creencia cataracta. Y entonces el Consolamentum solo se puede pedir a través del Santo Grial. Ajá. La noche antes de la caída de Montsegur hubo una manifestación y unas de luz que se pudo ver por todos los valles desde Belesta, la cauna de Lafrau. Bueno, todo este entorno de valles que hay en Montsegur, ¿no? Hubo una manifestación que fue física y esto que te quería comentar es que cuando hubo la caída de Bessier, la noche antes, hubo una manifestación del Santo Grial y ese Grial, el caballero que fue a rescatarlo, fue Arnaud de Castellbó. Pero en Bessier se supone que hubo una manifestación también del Santo Grial porque sabían que iban a morir y cuando van a morir pues pedían el Consolamentum. Pero realmente el Grial son estas energías que hay que nada tiene que ver con ciertos lugares telúricos. Para darte un ejemplo ya cuando con nuestra presencia... Que no tiene que ver con los lugares telúricos. Tiene que ver, pero es diferente. Porque esto es una energía sin filtrar. Es una energía pura. Y la exposición que te puedo hacer es de que vas un fin de semana y cuando vuelves la conciencia la tienes sanada mínimo para seis meses o así, por decirte algo, ¿no? Se te abre la... Sube la vibración. O sea, estás navegando en una frecuencia o en una ola o bueno, o se te abre una vibración que quizás el estado de ánimo anterior de subir es muy diferente, ¿no? Y estas son estas energías y quizás las personas más sensitivas tienen más posibilidades de acceso. Yo no puedo hablar mucho porque, bueno, solo he podido disponer pues de fines de semana. Sí. Pero estas manifestaciones se pueden encontrar en bosques, se pueden encontrar en cuevas fortificadas, las llamadas espulgas, donde residían los cátaros. Son manifestaciones lumínicas y creo que son unas manifestaciones de algunas entidades o algo que es de la Tierra, pero que se manifiesta o intercala en nuestra dimensión, ¿no? Pero que creo que pertenecen a otras dimensiones. Con esto también hay un poco de confusión con el fenómeno ovni, ¿no? Sí. Porque no es el único sitio. Mira, en un programa mío hablemos con Josep Sernegut, que es una persona que trabajó en Andorra mucho y entiende mucho el tema. Y este hombre pues veía siempre unas manifestaciones lumínicas en cierto determinado momento del año y que justamente coincidía que al día siguiente en el Reino Unido habían salido crop cycles. ¡Ostras! O sea que coincide. Llegó a coincidir. Es un efecto el de Andorra, ¿no? Lo que quiero decir que quizás estas entes o lo que sea que está en estas dimensiones son inteligentes y la única manera de intentar poder entender las cosas quizás son poder navegar en estas energías con una conciencia abierta, ¿no? Para recibir informaciones. A veces tú sabes que buscamos informaciones pero las informaciones nos llegan como gotas. Porque creo que no es el momento o la persona no está preparada para recibir información. Pero, Josep, estamos hablando de estas piedras que son en la representación del Grial que están en diferentes lugares del mundo y que a lo mejor en un momento dado porque es la piedra del cielo, ¿no? Lo que se ha llamado también la piedra de las estrellas. O la piedra del exilio. En ciertos momentos puede ser que se activen en diferentes lugares en el mismo momento. Puede ser porque yo creo que hay algo por encima de todo que es súper inteligente que el ser humano en su mayoría todavía no se ha recibido, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo pero creo que esta sociedad hay muy pocas personas que puedan entender estos mensajes y se están dando. Se están dando. Creo que se están dando. Lo que pasa que estos últimos años las tecnologías lo que han conseguido es hacer a las personas más ignorantes, ¿no? Alejarse de esta sensibilidad de conexión, ¿no? Y creo que esto es un trabajo bien hecho por ese poder, ¿no? Intentan, bueno, desde el Imperio Romano creo que este conocimiento que el ser humano ya tenía en diferentes culturas en América, en Europa, en Asia y aquí por ejemplo en la península los últimos que tuvieron esa capacidad de ese conocimiento serían las culturas celtas y íberas, ¿no? Lo que pasa que cuando el Imperio Romano entra pues bueno establece sus sus formas igual que cuando la Iglesia, ¿no? Pero ese conocimiento creo que es muy ancestral. Lo que sí puedo decirte una cosa que ese conocimiento hay personas hoy en día por pocas que son que tienen idea y son guardianas. A estas personas se les llama los guardianes del Grial ahora no te puedo dar datos porque en estos últimos años ciertas personas han fallecido y esa herencia no puedo decir que dónde ha ido a parar, ¿no? Pero que en esa custodia tanto de este conocimiento o el Grial había tanto hombres como mujeres. En el entorno que yo estuve yo supe de una mujer que era custodia y bueno pues falleció de un accidente de coche y tenía ese conocimiento y mucho 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 de conocimiento y cuando una persona está a punto de fallecer o se está haciendo mayor tiene que encontrar una persona de confianza para depositar ese conocimiento para que siga en herencia para que el día que nos toque poder recibir ese conocimiento y abrirlo. En la época del catarismo por abrir ese conocimiento por eso se declaró esa herejía porque la iglesia sabía que había un conocimiento que no le interesaba a la iglesia le interesaba cobrar el impuesto el diezmo al rey de Francia le interesaban los territorios la ocupación porque tanto la corona de Aragón Cataluña y Occitania era la potencia económica de aquella época y hay muchísimas más cosas y ahora si te parece pues vamos a comentar un poquito la zona de Gerona que también está vinculada vale y toda la zona has hablado del Urgell y del Pallars y todo esto porque en el Pallars también hay varias iglesias en las cuales los murales tienen el Salado Cáliz sí 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 de hecho hay un historiador muy amigo mío que es una persona de esas que no son conocidas pero que tiene mucho conocimiento que es Miguel Yuribets es un conocedor de las energías brutal con una capacidad alucinante y él documentó todos los lugares la Baile de Boy en Andorra donde hay representaciones de pinturas del Grial y es muy interesante todo esto que llegó a hacer Miguel Yuribets y es muy muy interesante de hecho también te voy a decir una cosa todo este conocimiento que se recoge en la zona de Occitania cuando se declara la herejía muchos cátaros tienen que venirse a la zona de Cataluña porque era una época de conquistas nuevas y eran donde tenían descanso y bueno en la zona de Cataluña la zona de Tarragona Sud la zona norte de Valencia en la zona de Teruel pues ahí hay muchas cosas que no se mencionan pero cuando estás en un lugar y visitas otro ves que hay muchas similitudes hay por ejemplo la cueva de María Magdalena también era una cueva iniciática la coveta del agua bien se ven simbologías o sea ese conocimiento cuando fueron expulsados se llegó a plasmar tanto a nivel de templarios como cátaros en la zona del Maestrazgo la comarca de Matarraña la conca de la Bárbara zonas de Gerona sobre todo en la zona de Estartit la Empurda la Empurda y hay una zona de Gerona que bueno que también está vinculada y el verdadero camino del Grial más conocido pues bueno es el camino de Santiago pero el camino de Santiago pues bueno como antes habíamos dicho pues Santiago Apóstol muchos apuntan a Prisciliano era un poco más druida y bueno uno de los caminos del Grial hay un libro que tiene Antonín Gadal que se llama sobre el camino del Grial y bueno pasa desde estos lugares de Francia por Cataluña después Aragón Navarra vale el camino de Santiago es un camino iniciático pero el verdadero camino que se hace es el de ida y como te dije antes cuando vuelves por el mismo sitio te das cuenta de lo que has percibido recoges al principio cuando te das vuelta te das cuenta del detalle de las cosas y Gerona pues sobre todo en la zona de Lampurdá desde Cap de Creus San Pera de Arrodas el castillo de San Salvador de Verdera el castillo de Quermansó pues bueno son lugares de que hay leyenda hay un autor que refleja mucho la zona del Grial de Girona y sobre todo está basado en las energías porque justamente en la zona de Lampurdá es el espacio donde más megalitos hay de Europa en un espacio reducido hay menires dólmenes y las energías son brutales bueno Dalí se ubica en Cadaqués por un motivo y una razón estas energías después hay un libro de la autora la Chaplin que es la ciudad de los secretos de Girona Patrick Chaplin que esta era la ex-esposa del actor Charlie Chaplin se divorció pero quiso mantener el apellido supongo pues por la publicidad y bueno en los años 60 y 70 en Barcelona perdón en Girona se descubrieron muchas cosas y Patrick Chaplin escribió un libro sobre Girona y se llegaron a descubrir pues muchas cosas pero el patrón principal era Josep Tarrés la ciudad de los secretos ahí Josep Tarrés descubrió muchísimas cosas interesantes como por ejemplo Isaac Alsek Josep Tarrés consiguió de que se mantuviera lo que era el patrimonio judío porque iba directamente a comercios aquellos locares hizo una labor muy importante bueno allí hay unas energías y unas historias que no puedo decir mucho porque no no estoy muy informado pero que el patrón del libro sobre el Grial que habla Patrick Chaplin la fuente fue Josep Tarrés no era mucho que ha fallecido y esta persona pues bueno tenía algo material algo material no se sabe qué pero algo material de hecho te voy a comentar de que en un lugar de la Garrocha muy cerca de Besalú hay una ermita y un antiguo monasterio benedictino donde cierto priorato la noche de San Juan hacia un ritual al Grial y bueno personas por no decir el priorato de Sion sino una sociedad privada porque entonces ya se liaría bastante con los seguidores de de las historias de René Chateau vale el priorato de Sion Patrick Chaplin lo dice como una sociedad privada en la cual habían intervenido personas conocidas como Josep Tarrés Dalí Humberto Eco Jean Cousteau y en la noche de San Juan pues se hacía un ritual no era mucho pues era cuestión de un mes y medio fui a este lugar ¿no? sí a investigar a ver qué es lo que había intenté ir al santuario de Santa María de Palera que ahí habría como una piedra ¿vale? donde se depositaba algo donde se depositaba algo y se hacía este ritual este ritual no se sabe si era como una pila batismal o un altar no se sabe ¿no? la cuestión es que como está en una zona de montaña y son payeses los que tienen las llaves pues fue un poco difícil no pudimos entrar ¿no? pero bueno que aquí hay una información que bueno autores como Philip Copent lo mencionan del libro Servens del Graal no está editado aquí en España yo tengo la versión en inglés también vino el investigador británico historiador el Andrew Cove e intentó indagar pero bueno de la manera que vino querer mucho en poco tiempo poco sacó ¿no? y ahí pues sí muchas cosas más interesantes y si hay alguna duda que quieras que te pueda aclarar pues yo más que duda quiero saber por qué y cómo se os ocurrió el hecho de voy a caminar por el Pirineo en la búsqueda del Grial ¿cuándo decidiste? bueno al igual que el compañero del programa Albert hace muchos años final de la década de los 80 escuchábamos programas de Andreas Faber-Kaiser y ya se hacían ciertas menciones ¿no? y te gustaba escucharlo y me acuerdo que una persona que ya no está en vida decía cuando visitas el Sabartés ya no puedes dejar de visitarlo porque ir al lugar es sanar la conciencia y después llegué a conocer a la persona que le enseñó a este hombre lo que hablaba mi amigo Joan que es una persona mucho más discreta y entonces me dijo dice el secreto del Grial es la pureza de las energías no todas las energías son sanadoras es la persona la que tiene la llave para entrar en estas energías ¿no? yo todavía no he entendido este concepto ¿no? porque quizás todavía estoy en un camino ¿no? y cuando voy a estos lugares yo no digo camino a estos lugares digo como dice un amigo mío que es escritor Jesús Ávila Granados el sendero espiritual el camino es otra cosa lo espiritual es un sendero y bueno me quedé con eso y creo que en estos lugares pues tienes experiencias pues mira que te voy a contar yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Renslechato en en Aoud a unos 70 kilómetros de de Perpiñán pues fuimos donde está esta iglesia ¿no? que hay mucha simbología amazónica ¿vale? famoso por el libro del enigma sagrado de perdón de Henry Lincoln y bueno era un día primavera y serían sobre las siete o las ocho de la tarde y subíamos cuando ya el turismo ya no iba y me acuerdo que dejamos el coche casi a un kilómetro y subíamos andando y tal como subíamos pues íbamos separados mi mujer y yo pues unos tres o cuatro metros y de golpe vemos que dos golondrinas nos hacen el ocho varias veces y nos tocan el talón del pie tanto a mí como a ella haciéndonos un ocho el ocho es un número muy simbólico en la orden del temple y o sea que los animales no se iban o sea nos hacían el ocho todo el rato hasta que llegamos a un punto de una curva o sea hay cosas que creo que nos dan una información de que están ahí con vosotros sí quizás normalmente mucha gente cuando va a esos lugares dice que percibe algo de incomodidad pero ya te puedo decir que cuando no hay nadie nos pasan estas cosas después hay otra experiencia que es un lugar un bosque druídico y también sobre estas horas nosotros vamos a los lugares cuando no hay nadie nos perdimos y yo veía de que nos tiraban piedras yo lo digo a la mujer y a la niña digo pero que hacéis como me tiráis piedra que no he sido yo nos tiraban piedras de los árboles pero en un lugar que no hay gente a esa hora como te van a tirar piedras o sea pero es que las veías caer y una piedra como una forma de lanza la tiran y se queda como de pie digo que casualidad que se quede que normalmente la caída por la fuerza se quedaría plana o sea se quedó vertical y cosas así pues bueno pues como cuando vas a Monsegur pues la primera vez cabro en un camino me encuentro una serpiente o sea son parece que como mensajes los arquetipos y de estas así pues muchísimas más como por ejemplo en una cueva en una cueva pues nos estuvo siguiendo una luz una luz como con alas y tendría una dimensión de un poquito menos de un palmo y claro la niña dice una libélula mamá o algo no sé no pero cuando echamos la foto justamente la niña la echó empezamos a ampliar y tenía como alas pero es que la dimensión era de un palmo o sea una libélula no se ve muy bien porque cuando lanzas el flash a la imagen tapa todo el blanco ¿no? pero es que el trayecto que estuvimos haciendo pues como unos 10 o 12 metros nos siguió ¿no? y cada vez intentaba buscarle y se dejó fotografiar el que es pues no lo sé mi compañero mi compañero Alver ha tenido un montón de estas experiencias en bosques las luces bailarinas y muchísimas cosas yo todavía estoy muy muy verde todavía cuando se dan cosas así creo que es por algo ¿no? pero bueno todavía no me llegan las respuestas enteras yo creo que llega con gota gota pero con lo poquito que se me ha dado ya estoy conforme madre mía ya lo creo qué maravilla y nada pues esperamos volver pronto porque llevamos casi dos años un año y medio que no sin haber ido bueno mira la última actividad esta que te comentemos del santuario de Palera por intentar ver la piedra donde hacían el ritual del Grial y esto fue lo último así que pudimos que se pudo hacer ¿no? y bueno pues más adelante pues si podemos hacer algunas cosas más pues también estaremos dispuestos a compartir hombre nos encantará el santuario de Palera es el de la deuda sí está el santuario de Palera y después a diez minutos abajo está Santa María de Palera que era donde se hacía el ritual allí hay un crucifijo de madera en uve sí vale pero bueno que eso supongo que es una tradición pero está el santuario de Palera que es un restaurante y después hay un que bajas a unos siete u ocho minutos está la ermita de Santa María de Palera que también está en una masía vale sí pues es en ese lugar es donde una cierta sociedad sí el santo sepulcro me parece que son los que están allí el santo sepulcro sí que era un monasterio benedictino y después más abajo está la de Santa María de Palera que era donde realmente se hacía el culto este al grío y es interesante esa zona porque en la barrocha hay muchísimas cosas también silenciadas sí cuando miras el mapa de esa zona de esa zona en pequeño hay nombres de cosas sagradas continuamente se encuentran nombres muy curiosos en el mapa sí mira fíjate la barrocha hace frontera con la comarca de Usona sí y también con la comarca de Coyitzacabra en el 2019 en primavera con mi compañero Albert de programa fuimos a visitar unas ciertas piedras porque Albert de niño había veraneado mucho con sus padres allí me llegó me llevó a un lugar y resulta de que me enseñó un dolmen pero que no está catalogado no está catalogado en absoluto yo intenté buscar y me quedé sorprendido pero más sorprendido me quedé cuando fuimos más adelante y había una piedra pues que tendría un perímetro de 7 metros por unos 8 o 9 o 10 de altura y abajo pues había como una cueva que antiguamente supuestamente en esa zona los pastores pues dejarían ahí las cabras o lo que sea pero lo que más me sorprendió es que esa piedra estaba calzada como un dolmen como una cultura podía mover una piedra de esas dimensiones y justamente cuando empecé a grabar el interior de esa cueva o de ese cobertizo por decirlo de alguna manera hubo un momento que la cámara en según qué sitios me hacía interferencias pero bueno no todo y eso después de recogernos y subir arriba a la zona de Rupit nos vamos a San Joan de Fábregas y bueno pues vemos aquella ermita muy bien y luego desde fuera pues echamos unas fotos y a la vuelta le digo ostras al ver digo que he echado dos o tres fotos y salen esferas metálicas recordándonos a las de Montserrat y que aquí en Caldas en un lugar que tenemos enfrente también las hemos llegado a fotografiar las esferas metálicas no se ven a ojo porque se ve que van a unas velocidades por la noche no lo sé a mí este caso solo me ha pasado de día yo de luces no he visto pero con las cámaras las captemos con al ver y aquí en Caldas de Monbuy en la zona del Faray que bueno que es una línea vale es una placa vale que desde Montserrat sí pasando por San Joan de Mún donde está la mola pasa Caldas de Monbuy zona termal la barriga zona termal te vas a Gerona Caldas de Malabella zona termal se ve que es una placa y esto según entendidos tiene efectos telúricos ¿no? yo había estudiado un poco lo que son las corrientes subterráneas tampoco puedo hablar mucho pero que son interesantes ¿no? porque por ejemplo aquí en Caldas hay un caso en el siglo XVII donde hay unos juicios que se procesan a doce brujas ¿no? hay unas historias vale Raimundo García Carrera documentó todo a nivel de actas porque está bien documentado pero yo me he dedicado a visitar esos lugares ¿no? y todos esos lugares los accesos para llegar donde se hacían los aquelarres que es un lugar que se llama el CIM del Aguilar o hoy en día se llama el Turobrós para acceder se accede por fuentes y esas fuentes son aguas de minas imagínate en esa montaña que vivimos muy cerca hay un campo de golf pero es por el agua subterránea que hay o sea ese conocimiento antiguo que antiguamente había asentamientos celtas y íberos había energía telúrica se acercaban y bueno como esta gente sabía lo que había pues montaron el campo de golf sabían del agua y esta zona que estamos muy cerquita pues las brujas tenían noción de esas energías de esas realidades ¿no? de decirlo por decirlo de alguna manera o sea que en la vida pues se ha llegado a mantener una parte del conocimiento y creo que a veces es interesante y Josep ya lo creo de esto que me estabas hablando de las brujas de Caldas me has comentado antes que el programa de San Juan vais a hablar de todo esto en área hermética hablaremos un poquito porque resulta de que queríamos preparar un programa muy anterior anteriormente lo que pasa que el autor pues bueno de salud no está muy bien que es el Reimundo García Carrera no está muy bien de salud y desde entonces participó en un par de programas nuestros pero bueno él tiene esa nivel documentación aquí aquí ahora en los próximos meses se hace la fiesta que es el Scaldarium y se hace un homenaje a las brujas que fueron procesadas como una forma de pedir perdón por aquellos pecados que se cometieron aquellas autoridades de aquella época y bueno es una fiesta muy importante creo que se creó hace unos 25 o 26 años y ha crecido muchísimo los primeros días se hace una representación de la ejecución de las brujas y después bueno pues se hace la fiesta del agua y el fuego el Scaldarium el fuego por para purificar y después pues el agua pues zona termal y creo que bueno ¿y cuándo es esa fiesta? yo sé es ahora en julio pero con el tema del coronavirus creo que este año no se celebrará porque ten en cuenta que es una plaza y en esa plaza se pueden juntar sin exagerarte 5.000 personas ¿no? wow madre mía y yo te puedo decir de que nunca he ido ajá que sí que he ido por el pueblo y tal y el año que intentemos ir hace dos años bueno es que está tan aglomerado aquello creo que es una fiesta más para jóvenes vale los baños de gente ¿no? y para tomar más para jóvenes es bueno como la patum de verga ¿no? vale van a a divertirse darle ese punto de diversión de su manera ¿no? pues lo enfocaríamos más por aquí yo creo que ya con las personas con una cierta edad pues bueno sí está muy bien y todo ¿no? pero entran un poquito en un estado más alterado ¿no? de la diversión por decirlo de alguna manera yo sé para acabar ¿qué le recomendarías a alguien que quiera hacer o quiera empezar el camino el camino en la búsqueda de ese grial del cual hoy nos has hablado de esa alteración ¿no? de poder trabajarse internamente yo lo único que pues podría decir es bueno primero intentar hacer una forma de cambio de pensar ¿no? y después en ciertos lugares teolúricos pues quizás esto se nos potencia más y nos da una clave más para poder expandirnos ¿no? ¿vale? hay un dicho que dice que el maestro enseña el camino pero tú tienes que recorrer el sendero sí lo que habíamos hablado antes y creo que quien busca encuentra no todo pero lo lo justo para poder conformarse yo creo que dentro de lo poco que he encontrado ha influido mucho en mi forma de pensar en estos últimos años ¿no? y ver las cosas de otra manera y y creo que una persona si busca lo único que tiene que tener es fe corazón humildad respeto estas son las claves para llegar a estos lugares primordialmente son las claves después que estés en un lugar o en otro se te puede abrir más el mensaje ¿no? pero sobre todo el amor puro el amor puro que en teoría todo dejarse querer y y buscar una forma yo creo que el secreto está desde nuestro pensamiento interior y hacer un estudio de dónde estamos y qué es lo que queremos y a veces pues bueno es tan complejo como ahora que no te diría cómo es porque creo que cada uno dentro de sí es un mundo ¿no? las cosas cada uno las puede entender de diferente manera porque aplicar las cosas en serie a lo material no tiene sentido si cuando compartes con una persona estas experiencias ves que hay unas similitudes aunque materialmente son diferentes por lugar ubicación o casuística ¿no? porque realmente creo que bueno de lo que hemos hablado yo creo que lo que yo he expuesto si una persona busca ya verá esos mensajes que le vienen nos quedamos con que el grial es aquello que te puede ayudar a subir tu vibración a estar en otro estado en esa búsqueda es lo que en cierta manera podemos conseguir creo que es el contenido que y es la aspiración más alta que puede aspirar el ser humano no en lo material o sea es la capacidad más alta que puede aspirar el ser humano en este mundo creo que es un viaje que bueno cada uno tiene que iniciarlo porque las cosas son muy diferentes ¿no? si son similares los estados de ánimo las emociones y cada uno las percibe de muchas formas pero que lo principal es esa humildad ese corazón eso de intentar saber querer ¿no? y ubicarse ya sabemos que a veces nos encontramos con lo que nos contrae ¿no? de diferente manera y nos enseña que en situaciones de la vida pues sea laboral sea amistosamente a veces hay cosas de que no entiendes ¿no? pero la solución está en el pensamiento para decirlo de alguna forma más más clara el pensamiento es donde nos lleva que nuestra mente se ponga al servicio de nuestro corazón yo creo que es por ahí creo que todavía me queda mucho por recorrer ya te digo muchas cosas se dan con gotitas ¿no? pero es lo suficiente para decir de que hay algo ¿no? y los ejemplos de de la vida que hay pueden servirte pero las vivencias y experiencias son únicas son únicas son únicas y bueno creo que hasta aquí pues más o menos si hay algún detalle que veas que hay muchas gracias muchas gracias Josep por explicarnos esa visión esta maravillosa visión de lo que es me perdonaréis porque por favor te daremos las gracias por haber hablado y habernos contado tantísimo me hubiera gustado utilizar un vocabulario más coherente para Josep por favor ha sido súper coherente y además tenemos el vídeo después en YouTube para poder ir escuchando todos los autores que nos has dicho todos los lugares maravillosos y a todos los oyentes les digo que que escuchen en área hermética ¿cómo se puede escuchar en área hermética? Bueno la semana que viene es el último programa de la temporada normalmente lo tenemos está en la emisora local de Caldas de Monbuy está en el 107.8 FM emiten en TDT para las dos comarcas del Vallés en el canal 515 y bien para más fácil en en Evox área hermética radio o radio misteris ahí nos pueden encontrar cada uno de tus programas los que habéis hecho antes y el último la semana que viene sí es un especial de San Juan siempre en San Juan si podemos hacer mientras vamos haciendo programas vamos haciendo pinitos hacemos alguna entrevista que se pueda hacer se va sumando y entonces pues ha habido veces que hemos hecho programas de 7 horas wow madre mía hay personas que se cansan pero aquel aquella persona que está trabajando de noche bien sea por un servicio público o lo que sea dice si estuviera normal no lo escucharía pero trabajando pues bueno maravilloso y bueno pues haremos algo especial supongo que hablaremos sobre los misterios de Caldas porque hay dos entrevistas son antiguas pero que hablaremos de los fenómenos paranormales los ovnis de Caldas de Montbuy un poquito sobre ermitas con Raimundo García Carrera después hablaremos con una persona de un caso ovni en 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 los Monegros un caso que no está documentado pero que desde que lo vio lo padeció de niña fue un caso que iba a un coche de familia pero ha tenido muchas cosas interesantes y después pues al ver Carol pues nos hablará de extrahumanos y virilaciones como has dicho extrahumanos y virilaciones vale wow 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 no sé lo que nos traerá pero supongo que por lo que dice ha de ser interesante sí ya lo sabéis en área hermética radio en iVox ahí lo podremos escuchar el programa porque como emisora local pues bueno nos limitamos a la comarca es muy difícil tener cobertura para toda Cataluña somos pequeñitos y Josep ¿qué nos recomiendas para San Juan? ¿qué ritual? ¿qué ritual? bueno yo no soy de rituales pero sí podríamos poner el pensamiento en blanco y a ver qué nos entra porque creo que hay algo que está cambiando vale está muy bueno ese ritual es genial ¿sí? no lo sé quizás más adelante ya sabes las informaciones llegan con gotas sí y vas deduciendo lo que sabes hoy fue lo que te preguntaste ayer pero lo que no puedes saber lo de hoy cuando te lo has preguntado hoy y a veces es un poco un poquito complicado ¿no? entenderlo quizás porque a veces tienes el pensamiento en otro lado ¿no? pero cuando te centras sobre todo intentar poner la mente a ver qué qué es lo que llega qué es lo que llega y sobre todo a personas que bueno que no estén acostumbradas a canalizar pero que intenten practicarlo por lo menos le ayudará a relajarse un poco muchas gracias Josep me encantaría que otra vez también nos acompañes con otros misterios maravillosos sí cuando queráis estamos dispuestos siempre y cuando tengamos espacio y tiempo no hay ningún problema gracias de mi parte gracias de Cristóbal y gracias de todos los oyentes a todos también por haber estado esta noche con nosotros y hasta muy pronto Josep y buena noche de San Juan y buen programa pues muchísimas gracias estamos en ello igualmente buen solsticio a todos y namaste y un fuerte abrazo para ti Cristóbal y todos los televidentes ¿no? porque estos son imágenes no son televidentes sí sí pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias igualmente para ti hasta luego a todos y hasta la próxima dentro de 15 días gracias 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 Gracias.